Gracias. Buenos días, buenas tardes. De verdad, véanme, quiero verles a todas, a todos. Me siento profundamente emocionado encontrarme en este lugar, que lo digo con mucho respeto para las relaciones, pero yo creo que es un lugar sagrado en donde un grupo de 120 gentes o más, que ya tenemos una edad madura que hemos vivido, ¿verdad? Nos reunimos para departir y degustar estos alimentos. Es muy importante destacar que el día de ayer se celebró el día del abuelo. Aunque es una fecha significativa, nosotros, con la edad que tenemos, el día del abuelo, el día de nosotros, no del abuelo, ¿verdad? Nos la celebramos todos los días. Eso es para mí muy importante, hacer esta transmisión en vivo, de mexiquense, de verdad, porque venimos a compartir todo lo que hemos vivido, cuántos años, qué no ha sido, cuántas experiencias. Venimos desde la época de piedra hasta el internet, ahora, ¿no? ¿Cómo es? ¿Ustedes se acuerdan? Antes eran las cartas, los telegramas, los giros telegráficos, ¿no? Era diferente y hoy pues todo eso ya es historia. Las máquinas de escribir, mecánicas. Pero bien, hoy quiero presentarles aquí a quienes encabezan el INAPAN-Ecatepec. Bien, miren, es muy significativo que nos traen un mensaje. Club Ecatepec en apoyo al INAPAN, sigue. Club Ecatepec en apoyo al INAPAN, sigue. Muy bien, voy a pedirle a quien preside el club que nos dé un pequeño y breve comentario. Ah, bueno, estamos aquí festejando el Día del Abuelo. Todos estamos reunidos, disfrutando este día. Y aparte estamos en plan de apoyo para el grupo de INAPAN. Me parece perfecto. Buenos días, seguimos en el apoyo de INAPAN y seguimos festejando a los abuelos. Gracias. Yo no soy abuelo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Aquí festejando a los abuelitos y apoyando al INAPAN. Seguimos arriba y adelante, INAPAN. Gracias. Mi amiga. Muchas felicidades a todos los compañeros, que se la pasen muy contentos y que sigamos apoyando a INAPAN. Gracias. Yo solo pido que demos gracias por haber permitido que lleguemos a esta edad con salud y poder disfrutar de estos momentos. Gracias. Con todo respeto aquí a mis compañeros en general, si ponen un poco de atención, a felicitar a todos los abuelos, incluyéndome a mí, aunque no lo crean. Ya, bueno. Gracias, maestra Arteca. Como usted dice, ¿verdad? Buenos días. ¿Quieren bailar? Que baile. ¿Quieren reír? Que ríe, ¿verdad? Y seguir adelante. Gracias. Buenos días. Más que nada, yo soy una alumna más. Les agradezco a todos nuestros maestros el apoyo que nos dan para que convivamos con todas nuestras... De la tercera edad. De la tercera edad. Bueno, ahora viene a ver usted mi niño. Mateo, Mateo, vente para acá. Miren, aquí hay una situación muy hermosa. Estamos adultos mayores que estamos conviviendo. Y Mateo, un niño. ¿Cuántos años tiene, Mateo? Tengo diez añitos. Diez años. Vamos a cantar las mañanitas. Todos, todos, por favor. A cantar las mañanitas, por favor. Los dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felicidades, abuelita! Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy puse el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mira, despierta, mira que ya va nacido, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Me dimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Ja, ja, 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 ja! Y a la pira del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Gracias! 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 gracias gracias esto es un evento emotivo importante efectivo con mucho cariño gracias por este hermoso espacio estamos transmitiendo para que vea la gente en el mundo que el inapán en quetepec está más vivo que nunca aquí hay espiritualidad hay fraternidad hay cariño hay amor hoy que estamos necesitados de amor de cariño hoy la gente que está en el club de inapán en quetepec trae esa espiritualidad ese amor créanme que a lo mejor estoy bien como sofocado pero me gana la emoción estoy viviéndolo muy emocionado de ver esas caras de hermosura cuántos años nos sumamos aquí de verdad me han ganado mi sensibilidad me siento muy muy emocionado gracias por ese amor esa espiritualidad ese cariño que veo gracias por haberme invitado créanme que soy periodista y transmito muchas cosas pero hoy aquí me siento muy especial gracias yo quiero pedirles respetando las partes religiosas religiosas que si alguien de ustedes quisiera hacer un rezo una oración dar un agradecimiento que por favor parte quien podría ser alguien que quiera a usted a ver maestra por quiero agradecer a dios en este día por darnos salud por darnos vida por permitirnos aquí estar aquí convivir disfrutar cuando muchas personas no lo pueden hacer yo les doy un abrazo a cada una de ustedes con todos mis deseos de que sigamos con salud y sigamos por bien pudiendo seguir disfrutando estos momentos gracias muchas gracias yo yo le voy a pedir que por favor respeto pero yo me voy a dirigir a dios si me dan permiso hacer una plegaria decirle señor señor gracias por permitirme hoy poderme reunir con este núcleo humano con estos seres vivos con estos seres que tienen una vida que tenemos porque yo estoy en el grupo ya verdad verdad de vida cuánto no hemos vivido cuántas cosas no hemos pasado en la vida las transformaciones tecnológicas pero gracias señor porque aquí estamos vivos gracias señor por permitirme hoy compartir este espacio en donde degustamos nuestros alimentos y sé que todo mundo viene con cariño y con amor gracias padre por este hermosísimo espacio yo te pido señor en nombre de jesucristo que por favor proteja de su manto para que todas y todos los que hoy estamos aquí podamos seguir viviendo en paz tranquilos positivos con esa espiritualidad porque todos todos hemos vivido diferentes etapas en la vida gracias padre te pido tu bendición para todo en mi del club inapán gracias señor gracias padre por esto en nombre de jesús gracias gracias tus bendiciones para todos nosotros gracias que dios le bendiga juan manuel padrón lara gracias gracias muy amables gracias por permitirme Gracias.